Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 199. ¿Soy un maestro inútil? Habían pasado unos días más y hacía algo de frío en ambos lados, pero no permaneció así por mucho tiempo. En el lado de Winterfell, bajo la bendición de Ned Stark, pudieron construir una nueva tienda que vendía cosas que pertenecían a otros mundos. Al principio fueron solo relojes y luego vino la ropa fina. Ned los visitaba con tanta frecuencia que incluso Rob apareció una vez. Arya y Hon, que habían estado en la tienda con visitas ocasionales de Loki y a Otto, casi corrieron y abrazaron a Rob, pero a Otto los detuvo. El exterior de la tienda estaba adornado con carteles en forma de copos de nieve y luces de carámbano. El interior era una elegante combinación de encanto rústico y comodidades modernas, con estantes de madera. Detrás del mostrador había una puerta que conducía al almacén de la tienda donde se podía almacenar la mercancía. Jon era el más silencioso y aunque se sentía muy emocionado al mirar a su hermano nuevamente después de tantos años, sabía que era mejor para Rob no involucrarse en ese momento. Como Ned era el buen padre, le presentó a Rob a Jon y Arya nuevamente. Se sintió incómodo para Ned y el dúo, pero para Rob era algo nuevo ya que nunca había visto a su padre presentarle a un comerciante, lo que significaba que esta tienda era importante. Ah, joven príncipe, bienvenido, ¿qué te gustaría comprar aquí? Jon dijo con su voz de vendedor profesional. Llevaba bastante tiempo en este trabajo y estar en el pueblo lo hacía más cortés. Sus palabras hicieron que Rob se avergonzara un poco, pero dijo ¿Qué joven príncipe? Solo soy el hijo del guardián del norte. Dijo Rob. Aunque se sintió halagado, sabía dónde no cruzar la línea. El joven príncipe sería hijo de Robert Baratheon, el rey de los siete reinos. Ah, lamento mis palabras. Jon se disculpó y Ned solo pudo negar con la cabeza. Pudo ver que Jon había cambiado mucho a lo largo de los años. Jon pronto introdujo cosas nuevas en la tienda y Rob estaba encantado de ver estas cosas nuevas que había traído este nuevo comerciante. Ya le había gustado el nuevo reloj de mano y ahora, al ver la nueva y fina ropa, le habían dado ganas de comprarlos. Estaba revisando la ropa cuando Ser Cassell se acercó y susurró. Mi señor, hay un corredor de la guardia de la noche. Ned no esperaba un corredor de la guardia de la noche ya que no había visto uno en mucho tiempo e inconscientemente miró a Jon. El Jon actual era alguien que quería ir a Ningswatch con su tío Benjen, mientras que el Jon del futuro era alguien que había vivido allí y experimentado dificultades. Durante los últimos días, Ned les preguntó sobre sus experiencias y dificultades y quedó consternado cuando supo más. Jon luchando contra los vivos y los muertos, Arya fue acogida por algún tipo de culto que eran como mercenarios. Pero, sorprendentemente, ninguno de los dos dijo una palabra sobre magia. No es que no quisieran contarle Ned sobre el viaje mágico al otro mundo, es solo que las reglas de la biblioteca se lo prohibían. Solo podían hablar de magia pero no de dónde aprendieron ni de su propósito. ¿Dijo algo? Ned preguntó porque ahora tenía un poco de curiosidad. El desertor dice que vio a los caminantes blancos. ¡Qué montón de tonterías tratando de salir de los culpables! Ser Kassel no creyó una palabra del desertor, pero Ned se puso rígido cuando escuchó el término caminantes blancos. Sabía que venderían pero no esperaba que llegaran tan temprano. El norte ni siquiera estaba preparado para afrontar la guerra, pero entonces vio a los dos comerciantes y su presencia le dio esperanza. Entiendo. Estaremos allí pronto. Rob, ve y llama a Bran y Hon. Dijo Ned. Rob no parecía irritado en absoluto y se fue inmediatamente. Hon y Arya, que habían estado atendiendo a Rob, escucharon lo que Ser Kassel había dicho y su rostro se puso rígido por un momento. Pero después de que todos se fueron, solo quedaron Ned y el duro en la tienda. Están aquí. ¿Qué debo hacer con el desertor? Ned preguntó una vez que obtuvo el aislamiento. Padre, eres el señor de Winterfell. Deberías saberlo mejor. Dijo Juan. Ese tipo está diciendo la verdad y matar a alguien por decir la verdad no está en mi sangre. Ned dijo que sentía que eso sería un crimen. Pero es un desertor. Arya les recordó. Sí, pero vino hasta el final para advertirnos probablemente porque la guardia nocturna no le creería, dijo Ned. Mientras discutían, un chico vino por detrás y dijo. El vino de este lugar no es nada bueno. Siento que estoy de vuelta en ese maldito Banaeim. El trío que discutía en secreto se giró para mirar al hombre que sostenía una enorme jarra de vino y se quejó. Ned había visto a este hombre antes y, según Arya, era una especie de maestro. Lamento las molestias causadas por el vino. Pronto habrá vino de King's Landing y estoy seguro de que te gustará. Ned se disculpó y fue cortés con él, ya que era una especie de profesor de magia. Está bien. ¿Sobre qué estaban susurrando ustedes tres antes? Preguntó Loki. Loki estaba aquí porque tenía tiempo libre y, honestamente, enseñar a Naruto a veces podía ser una tarea ardua, pero también podía ver que este tipo tenía potencial y su determinación inquebrantable también se ganó su respeto. Naruto estaba en la escuela así que salió a caminar. Arya no perdió un momento y habló del dilema. Al escuchar lo que ella dijo, miró a Jon y Arya como si estuvieran locos y dijo. Te enseñé ilusiones. ¿No puedes simplemente hacer una ilusión que muestre que tu padre lo mató y luego liberarlo? Capítulo 200. Una nieve de verano. Rob regresó a la pintoresca tienda en la ciudad invernal con el joven Jon y Bran a cuestas y llamó a su padre. Padre, he reunido a algunos miembros del personal doméstico y a Theon para que nos acompañen a la ejecución del desertor. Estamos esperando sus órdenes. Ned estaba orgulloso de su joven heredero por tomar la iniciativa y le tranquilizó saber que Invernalia estaría bien atendida después de su tiempo bajo el mando de Rob. Rob se despidió de Jon y Arya y emprendió el camino hacia Invernalia, con la intención de recoger aice e impartir justicia al desertor. El grupo comenzó su rápido viaje hacia el bosque de dioses a través del camino real hasta el prado donde el desertor esperaba su destino. El cielo se nubló repentinamente, Winterfell probablemente tendrá una pequeña nevada de verano esta noche. Las nieves de verano en el norte son algo bastante común, por lo que no hubo motivo inmediato de preocupación. Sin embargo, todo el grupo apresuró sus caballos y llegó al pequeño claro en poco tiempo. Los escoltas que inicialmente atraparon al desertor lo llevaron frente a Ned. Cuando Ned vio por primera vez al hombre claramente angustiado y desaliñado, lo invadió una oleada de lástima. En su otra vida, descartó las verdaderas palabras de este hombre como divagaciones de un loco y eso trajo la ruina al norte. Pero a pesar de su lástima, no pudo detener esta ejecución. Él era el guardián del norte, y el señor de la casa Stark y los Starks siempre cumplieron con su deber. Antes de sentenciar al desertor, Ned le permitió defender sus acciones. El hombre de aspecto enloquecido miró a Ned y con asombrosa claridad se dio cuenta de que estaba viviendo sus últimos momentos, simplemente dijo que vio a los caminantes blancos y sabe que es un desertor y debería haber regresado a la guardia de la noche y advertido. A ellos. Él dijo. Dile a mi familia que no soy un cobarde. Ned sabía la verdad de estos asuntos pero él era Eddard Stark, tenía que defender sus tradiciones de acuerdo con su posición. La nieve ya había comenzado a caer y el viento aullaba como si los propios dioses antiguos estuvieran en contra de esta grave injusticia. Pensó en Bran y quiso volver a Winterfell antes de que nevara. Esa era mi nueva forma posible de dictar esta sentencia. La ley de Poniente era bastante clara y concisa. El hombre tuvo que ser condenado a muerte. Rápidamente le hizo una seña a Theon, que sostenía a Aize, para que se acercara. Sacó su gran espada de su vaina loguna. Pronunció su sentencia. En nombre del rey de los siete reinos, el protector del reino. Yo, Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, te condeno a morir. Blandió su gran espada y en ese momento se produjo una repentina tormenta de nieve y la escena quedó envuelta en una ráfaga caótica. Todos perdieron la visibilidad y se apresuraron a buscar refugio. Tan repentinamente como llegó, la abrupta ventisca se aclaró y los cielos volvieron a su versión normal, aunque ligeramente nublado, en solo unos momentos. El grupo reunido fue recibido por una visión sangrienta del cadáver decapitado. Eddard pensó para sí mismo. Los dioses deben estar furiosos conmigo. Sin embargo, con su estilo estoico habitual, se acercó a Bran y le preguntó. ¿Entiendes por qué lo hice? Bran respondió. Jon dijo que era un desertor. Ned investigó más pero entiendes por qué tuve que matarlo. Bran entendió sobre qué le preguntaban. Nuestro camino es el antiguo, dijo. Ned reiteró sus tradiciones. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Bran asintió, pero su curiosidad se apoderó de él y le preguntó a su señor padre. ¿Es cierto que vio a los caminantes blancos? Ned pensó que su hijo tenía una visión impresionante de las personas, ya que podía adivinar con precisión que el desertor no mentía. Pero todavía pensaba que Bran era demasiado joven y trató de tranquilizar a su pequeño hijo que acababa de presenciar una muerte por primera vez. Intentó tener cuidado de no inspirar demasiada curiosidad en el ámbito de las leyendas antiguas. Los caminantes blancos desaparecieron hace miles de años. Él dijo. Bran estaba demasiado interesado y no estaba convencido, presionó. ¿Entonces estaba mintiendo? Ned pensó que debería continuar disuadiendo los pensamientos sobre los caminantes blancos de la mente de Bran. Bran, después de todo, era el oyente más entusiasta de las historias de la vieja Tata y dijo con desdén. Un loco ve lo que ve. Pero pensó que debería hacerlo mejor y añadió. Pero incluso un loco a veces puede ser un mensajero de los dioses. Le escribiré al Lord Comandante Mormont informándole del fallecimiento del desertor y solicitaré una investigación sobre este asunto. Bran pareció tranquilizado y Ned llamó al grupo. Debemos regresar rápidamente a Winterfell, no sea que suframos otra extraña tormenta de nieve. Llamó a dos jóvenes sirvientes para que prepararan el cuerpo y lo enviaran de regreso a su aldea cerca de la fortaleza de Lord Magister. En el viaje de regreso a Winterfell, su séquito fue bloqueado por el cadáver de un enorme ciervo muerto, le faltaba una parte de sus astas y parecía ser una presa reciente. Ser Hori estaba a timón y se detuvo para inspeccionar. Mi señor, este ciervo aparentemente fue asesinado por una bestia monstruosa, por los dientes y las marcas de garras parece ser un lobo grande, tal vez incluso un lobo huargo, el rastro parece sugerir que la bestia también resultó herida, le dijo a Ed. Ya no hay lobos huargos de este lado del muro, le recordó Ned. Sin embargo, los lobos huargos eran el sello de la casa Stark y aparentemente los dioses antiguos lo obligaron a buscarlos. Desmontando de su caballo, siguió el rastro de sangre hasta un refugio cercano ligeramente escondido por los árboles circundantes. Encontró la encarnación viva de su casa muerta rodeada por cinco de sus cachorros maullando y aullando a su madre muerta. Capítulo 201. Mujer, ¿por qué estás aquí? Luego se repitió la famosa escena en la que Ned ordenó matar a los cachorros, pero Bran se adelantó, siendo el chico amable que era, e impidió que su padre hiciera algo tan horrendo. Cuidarás de él, lo bañarás, lo entrenarás y lo enterrarás. Ned dio sus órdenes y Bran estaba feliz de poder tener uno para él y también para sus hermanas. Estaba seguro de que a Arya le encantaría uno para ella. Los dos sirvientes junto con Theon se acercaron para llevarse a los cachorros. Y después de tomarlos en sus manos, los dos sirvientes que habían manipulado el cuerpo del desertor muerto, los siguieron junto con todo el grupo y en una hora estaban de regreso a Invernalia. Ned no dijo una palabra de lo que había sucedido y simplemente continuó con su trabajo mientras los otros niños simplemente hablaban de lo que había sucedido. Los dos sirvientes pronto aparecieron en el pasillo cuando no había nadie alrededor. ¿Cuidaste de él? Preguntó Ned mientras miraba a lo lejos más allá de Winterfell mientras estaba parado al lado de la ventana. Sí. Nuestro maestro nos ayudó a borrar su memoria y lo envió a algún lugar, un lugar donde nadie pudiera encontrarlo ni reconocerlo. Dijo uno de los sirvientes. Por supuesto, estos dos sirvientes estaban disfrazados y tomaron la cara de otros sirvientes que trabajaban bajo la casa Stark. Estos dos sirvientes eran Arya y Jon. Y Jon por primera vez pudo verse tan de cerca. Arya incluso comentó que se veía muy raro sin barba y que parecía muy joven aquí. Espero que la tormenta pase pronto. Ned suspiró mientras decía eso. Tenía miedo del futuro pero también estaba seguro porque sabía lo que tenía que hacer para escapar de la difícil situación de su familia. Su familia era muy importante para él y por eso tenía la máxima importancia. Había decidido tomar el asunto en sus propias manos. Mientras esto sucedía, algo más sucedía en Konoha. Fue un buen día, que Shisui salió con una sonrisa en su rostro. Una sensación de logro se había desvanecido cuando finalmente pudo negociar la supervivencia de su clan y podría cumplir sus palabras a Itachi. Sabía que el patriarca ya había empezado a dudar de él, pero tendría que llegar a un terreno común. Aquí el punto en común era que manipularía al patriarca y lo haría servir a Konoha para siempre. Pero parecía feliz desde temprano. Mientras se dirigía a encontrarse con el patriarca, tropezó y al instante se dio cuenta de que había sido envenenado. No podía entender la razón, pero cuando Danzo apareció con la organización raíz, supo que se trataba de una trampa y que lo matarían. Danzo, Shisui estaba furioso cuando lo vio salir de las sombras. Shisui, Kotomatsu Kami, un jutsu visual que podría crear experiencias falsas. Una habilidad tan asombrosa y quieres desperdiciarla para detener un golpe. Qué desafortunado que un Uchiha no sepa cómo usar Sharingan. Dijo Danzo. Danzo empezó a divagar sobre cómo sus planes de controlar a los Uchiha eran una medida provisional y un día el clan se levantaría contra la aldea. Para ello era necesario exterminar al clan. Por supuesto que Shisui no quería saber nada de eso. Y así comenzó la pelea con Shisui vs Danzo y su organización. La pelea ocurrió como de costumbre y Shisui, incluso cuando estaba siendo fuertemente envenenado. Shisui era realmente un genio de Uchiha y solo él fue capaz de acabar con la mayor parte de la organización raíz y casi salió victorioso. Pero el propio Shisui estaba en camino al infierno ya que el veneno era demasiado potente incluso para él. La organización raíz una vez había cultivado veneno con la ayuda de Shikuro, por lo que usaron ese veneno con él antes. Al final, Shisui y Danzo estaban de rodillas, pero Danzo todavía estaba bien. Todavía tenía las vendas en el brazo y en el ojo. Justo cuando Danzo estaba a punto de quitarle un ojo a Shisui, una espada entró volando y justo antes de que le cortaran la mano a Danzo, Danzo retrocedió. Si hubiera llegado unos milisegundos tarde habría perdido la mano. Se estremeció al pensar en ello. También estaba furioso al pensar quién tuvo la audacia de atacarlo tan furtivamente. Se giró para ver a una mujer con el pelo muy largo y un rostro que parecía recién salido del infierno. Danzo la reconoció de inmediato. Retsu Unoana Una de las doctoras emergentes del hospital de Konoha, había rumores de que era mejor que la princesa Tsunade. La raíz en realidad había intentado reclutarla, pero ella se negó a mudarse y Danzo no estaba tan interesado en ese momento ya que tenía otro trabajo importante del que ocuparse. Como Unoana venía de afuera, tampoco confiaba en ella y de hecho la había puesto bajo vigilancia. Pero pronto supo a dónde pertenecía ella y, por miedo, le quitó la vigilancia. Y luego se enteró de lo que les había pasado a sus colegas. Los ojos de Danzo brillaron porque necesitaba algo para ir a la guerra contra Aoto. Aunque sabía que esto sería bastante difícil ya que Aoto era demasiado poderoso. Pero entonces Sarutobi dio la orden de no volver a hablar nunca más después de lo sucedido en la mansión. Danzo casi estaba listo para pelear después de escuchar la orden con Sarutobi, pero solo dio la explicación de que fue Konoha quien le había fallado a Naruto y a Aoto, y no al revés. ¿Por qué estás aquí, mujer? Preguntó Danzo mientras miraba de reojo para ver dónde estaban Aoto y el resto, ya que estaba seguro de que estaban aquí. Capítulo 202. Mami está aquí. Unoana estaba nuevamente vestida de capitán para esto y en realidad había estado aquí por algún tiempo. Yorichi siempre había seguido a Shisui después de que el problema de Uchiha se volvió grave, por lo que Aoto siempre supo lo que estaba pasando. Cuando Shisui atacó por primera vez, Yorichi envió la señal y Unoana estaba muy feliz de entrar y satisfacer su sed de sangre. De hecho, quería tomar el asunto en sus propias manos, pero dejó de ver cómo Shisui era tan bueno. Ella quedó impresionada. Pero ahora que las cortinas se estaban cerrando rápidamente sobre Shisui, necesitaba intervenir y lo hizo. Un hombre muerto no hace preguntas porque no importaría. Dijo Unoana y la forma en que lo dijo envió escalofríos por la espalda de Danzo e incluso de Shisui que estaba de rodillas, tratando de respirar y deshacerse del veneno tomando un antídoto. El antídoto solo estaba retrasando lo inevitable pero lo estaba ayudando. ¿Sabes siquiera a quién estás amenazando? Si siquiera tocas mi cabello, Konoha te perseguirá y matará y ningún confín de la tierra podrá salvarte. Danzo amenazó. No habrá perseguidores si matamos a todos los de alto rango y a Aoto ya se le dio la posición de ser ocaje una vez, siempre puede volver a pedirla. Además, nadie vendrá tras nosotros si te mato aquí. Dijo Unoana en un tono plano y sin fluctuaciones de emociones, como si matar a un asesor de Konoha no fuera gran cosa. Te arrepentirás de tus palabras. Danzo gritó mientras se lanzaba hacia adelante, su brazo derecho extendido con el rápido borrón de Kunai. Unoana se hizo a un lado con gracia, sus movimientos fluidos contradecían la fuerza oculta bajo su elegante fachada. Con un rápido movimiento de su zampacuto, ella contraatacó, la espada silbando en el aire. La danza del acero resonó cuando Danzo empleó el jutsu clon de sombra, creando duplicados ilusorios que rodeaban a Unoana. Sin inmutarse, giró su zampacuto en un amplio arco, liberando ondas de presión espiritual que disiparon a los clones como hojas en una ráfaga. La batalla se intensificó, Danzo desató su elemento viento, gran esfera de vacío, creando una ráfaga devastadora que arrasó el campo de batalla. Pero esos ataques ni siquiera podían tocar su aurí y ella simplemente esquivaba cada ataque. Danzo entendió que no podría ganar aquí porque se estaba quedando sin chakra, pero necesitaba encontrar una oportunidad para escapar. Danzo, implacable y astuto, empleó su técnica de sellado de cuatro símbolos inversos para atrapar a Unoana en una red de símbolos de sellado. Sin embargo, la experiencia de Unoana en Kido le permitió desentrañar los intrincados sellos con facilidad. Pero cuando empleó el Kido, Unoana se tomó un tiempo para contraatacar, y eso fue suficiente para que Danzo simplemente saltara y huyera lejos del campo de batalla. Era un bosque, por lo que era muy fácil alejarse de la línea de visión de los demás. Unoana no lo persiguió sino que simplemente abrió su shikai. El shikai se giró y se convirtió en una mantarraya de un solo ojo. Shisui nunca había visto ese tipo de jutsu en su vida y usó su sharingan para ver qué era. La mantarraya aterrizó en el suelo ya que tenía cuatro pies muy pequeños debajo del cuerpo. Entonces la mantarraya hizo algo que le dio a Shisui más luchas que cuando estaba peleando. La mantarraya, sin ninguna indicación, se lo tragó directamente. Shisui gritó pero se quedó sorda y dejó que la mantarraya se lo tragara entero. Le causarás un trauma que recordará toda la vida. Dijo a Oto, que acababa de emerger después de abrir un portal. De lo contrario, morirá. Dijo unoana mientras comenzaba a trenzarle el cabello para que pareciera la misma mujer amable que siempre había sido. Le he enviado algunas evidencias de Danzo a Iruzen, ya que ahora intentará perseguirme oficialmente. Dijo a Oto al ver la mantarraya masticando a Shisui. ¿Nos preocupamos por él? Podemos deshacernos de cada uno de ellos si lo consideramos conveniente y tomar todo el pueblo bajo nuestro control. Un gato negro que había surgido habló. Podemos, pero los diferentes clanes que tenemos aquí nunca estarán bajo nuestro control. Si soy nombrado Okage, ninguno de los clanes me escuchará excepto Yugayuchiya. Tal vez esos tres clanes lo hagan, pero el dinero no es un gran asunto para la gente poderosa aquí y nunca he contribuido militarmente a Konoha. ¿Entonces te gustaría ser el Okage si tuvieras suficiente influencia? Bromeó unoana. Nunca. Solo quiero llevar este mundo a una nueva era. Se necesita un líder en gestión, no alguien que esté provocando el cambio. Dijo a Oto. Estás hablando como si estuvieras inventando cosas. Yorichi simplemente puso los ojos en blanco y dijo. Mientras tanto, la mantarraya abrió lentamente la boca y dejó salir a Shisui. Estaba cubierto de saliva, pero ahora se veía bien mientras se levantaba lentamente. Estaba tratando con todas sus fuerzas de deshacerse de la sensación viscosa mientras la mantarraya desaparecía y era reemplazada por una espada que se envainaba. Shisui se examinó activamente y se sorprendió al no ver heridas ni signos de envenenamiento. Miró a unoana con reverencia y también con miedo. Esta mujer era demasiado peligrosa. ¿Me ayudaste? Preguntó Shisui y miró a Oto. Sintió que fue a Oto quien le había ordenado. Ella te ayudó. Deberías agradecerle. Dijo a Oto. Shisui se avergonzó y le agradeció a unoana, quien fácilmente lo desestimó y desapareció de su lugar. Shisui tenía puesto su sharingan y por primera vez pudo notar su movimiento. En realidad, se movía rápido, casi a la par con su famosa técnica de parpaleo. Se llamaba Shisui del Jutsu de parpaleo y esas no eran solo palabras vacías. Fue realmente muy rápido. Pero al ver a unoana, sintió que sería una dura batalla entre él y ella. Y gracias a Oto por ayudarme aquí, pero necesito irme. Dijo Shisui. Capítulo 203. ¿Quién te engañará? Ir con Fugakusan y cambiar de opinión usando Kotomatsu Kami? Dijo a Oto mientras Shisui daba sus primeros pasos para correr hacia él, pero se detuvo en el momento en que a Oto pronunció esas palabras. Siempre había sido un tipo silencioso y serio, pero las palabras de a Oto en realidad lo congelaron hasta la médula. A Oto siendo consciente de sus planes lo dejó indefenso, y por un momento incluso pensó en matar a cada uno de ellos y deshacerse de las pruebas porque en el fondo de su mente, Konoha era una de sus prioridades. Estaba enojado con lo que hizo Danzo, pero nunca culpó a la aldea por eso, y Danzo simplemente estaba siendo egoísta. Sabía que los Uchiha estaban condenados y que serían erradicados algún día u otro. Todavía tenía esos pensamientos. Tal vez esa fue la razón por la que, incluso estando más cerca de la muerte, le dio su otro ojo a Itachi y deseó que Konoha prosperara, empujando a Itachi fuera del límite y asegurándose de proteger a Konoha siempre. Entonces escuchaste la conversación. ¿Quieres detenerme? Shisui estaba listo para pelear si lo detenían aquí. A Oto tenía una gran conexión con los Uchiha debido a los acuerdos comerciales, por lo que probablemente A Oto estaba del lado de los Uchiha. Tu lealtad hacia Konoha es encomiable. El hecho de que Konoha esté en manos de personas como tú hace que este lugar sea mucho más seguro y mejor, pero debo decir que eres un tipo bastante ignorante, dijo A Oto. Esto hizo que Shisui se estremeciera. Le habían llamado de tantas cosas durante toda su vida. Genio, fuerte, testarudo, poderoso y todos los demás buenos adjetivos. Incluso a veces también es guapo. Pero nunca ignorante. Este fue el primero. Ser llamado ignorante realmente dio su orgullo, algo que nunca esperó albergar ya que siempre se comportó humilde. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shisui. Ven conmigo. Y después de conocer toda la historia, si todavía quieres empujar a Uchiha al borde de la destrucción, entonces es tu deseo. Oh, sí, Itachi, tú también puedes venir. A Oto pronunció las últimas palabras en voz muy alta. Pronto se escuchó un susurro de hojas a un lado y un adolescente bastante joven pero de aspecto maduro salió. A Oto no había visto a Itachi después de su inscripción en las raíces y, por lo tanto, no lo había visto mucho. Ver a Itachi nuevamente le recordó a A Oto la historia de cómo este tipo le mostró a su novia una vida con él antes de proceder a matarla. Toda la historia fue. Afortunadamente, esta vez no sucedería lo mismo. A Oto abrió el portal y entró seguido por uno a Ana. A ella realmente no parecía importarle. Al ver a Itachi, Shisui se armó de valor porque él y Itachi eran mejores amigos, y si las cosas se complicaban, podrían escapar juntos. Después de suspirar un poco, Shisui señaló a Itachi y pronto cruzaron el portal. Habían oído rumores sobre este jutsu espacio temporal de A Oto, pero lo vieron por primera vez. Tan pronto como entraron, fueron recibidos por un lugar que nunca pensaron que existiera en este mundo. Una enorme biblioteca cargada de libros que parecía no tener fin. Parecía más mágico que cualquier lugar que hubieran visitado jamás, y estaban seguros de que no se trataba de una ilusión porque su sharingan los habría alertado de todos modos. Bienvenidos a mi biblioteca, dijo A Oto mientras usaba magia para barajar una mesa y dejarlo sentarse en una silla. Pronto les sirvieron té. Itachi y Shisui se quedaron sin palabras mientras intentaban asimilar lo que estaban presenciando. Fugacusan tuvo la misma reacción cuando puso sus ojos aquí por primera vez. Dijo A Oto mientras tomaba un sorbo de té. Padre vino aquí. Itachi se sorprendió de que su padre siquiera supiera de este lugar porque desde el punto de vista del clan, este lugar escondido al que A Oto tenía acceso debería considerarse un lugar enorme. Cualquier lugar que fuera tan mágico definitivamente sería interesante para cualquier clan y su padre ni siquiera dijo una palabra al respecto. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estaba este lugar? Por supuesto, ¿por qué crees que recientemente tomó medidas contra personas de su propio clan? Dijo A Oto. Se llevaron el susto de sus vidas. Recientemente, Fugaku había ido por los muchos miembros del clan y salió de evidencia que sacudió al clan. Especialmente después de que alguien resultó ser un espía de Kumogakure. Fue estricto y rápido en sus acciones, y el hombre fue ejecutado delante de todos. Esto sorprendió a toda Konoha ya que nunca antes había habido un caso así. ¿Qué le dijiste? Ahora Shisui estaba interesada. Debe haber algo que Fugaku llegó a saber que cambió toda la trayectoria, y por eso sentía curiosidad. Claro. Empecemos por el principio. A Oto luego pasó a hablar sobre su historia, pero esta vez fue más minucioso. Habló de los dos extraterrestres y de cómo uno traicionó al otro y todo eso. Aunque A Oto nunca vio a Boruto, conocía la historia y, por lo tanto, les dio una descripción general de cómo Kaguya llegó a comer la fruta de Dios y cómo sus hijos más tarde llegaron a ser los creadores del chakra. Habló de cómo el extraterrestre traicionado todavía estaba vivo buscando una nave. A Oto también habló del hecho de que Madara todavía estaba vivo después de que esa batalla despertó a Rinnegan en las etapas posteriores, pero como estaba a punto de morir, hizo un gran plan al manipular a otro genio, Uchiha, y se aseguró de que sus ojos de Rinnegan continuaran. Para ser utilizado, que ahora estaba en manos del falso líder de Akatsuki. Cuanto más escuchaban, más se daban cuenta y se horrorizaban. ¿Conoce al responsable de ese ataque nocturno? Preguntó Itachi. Él y Shisui le creyeron porque todo lo que hablaba tenía sentido. El ataque de la noche, toda la historia. Esto fue bastante revelador. Pero claro, ambos tendrían que ver si lo que hablaba era correcto o no o estaban siendo manipulados. Capítulo 204. Podemos tener un hombre muerto caminando. Sí. A Oto respondió. Esto los sorprendió a ambos y luego la ira se apoderó de ellos, especialmente de Shisui. Si conocías al hombre que lo hizo, ¿por qué no le dijiste a Konoha? ¿Por qué te escondiste y nos dejaste en la oscuridad todo este tiempo? Este problema entre Uchiha y Konoha podría haberse evitado todo este tiempo. Demonios, incluso tus sus padres murieron bajo este hombre. ¿Por qué lo protegerías? Preguntó Shisui y casi gritó. Se podían ver las tazas de té temblar porque Shisui estaba demasiado animada en ese momento como para preocuparse siquiera por los alrededores y la vasta biblioteca. Itachi puso su mano sobre su hombro para calmar a su amigo, pero en ese momento él también tenía el mismo tipo de emociones, aunque bastante controladas. A Oto estaba un poco sorprendido de que Shisui pudiera incluso mostrar emociones a este nivel. Parece que todavía tenía emociones que mostrar al mundo. Hay múltiples razones para eso. Una, Konoha no está lista para manejar a este hombre. El 4to Okage pudo derrotarlo después de mucha lucha y problemas. Aunque ganó, al final perdió la vida. E incluso si podemos derrotarlo, nunca podremos atraparlo ni matarlo. El 4to Okage lo intentó y no tuvo éxito. Segundo, es demasiado tarde para perseguirlo y las personas que lo apoyan son poderosas. Y tercero, pero lo más importante, ir tras él no resolverá el problema. Madara está detrás de ese tipo, así que hasta que destruyamos a Madara para siempre, es inútil. Dijo A Oto. Esto dejó al duro sin palabras. ¿Cómo está Madara detrás de todo esto? ¿No dijiste que murió? Preguntó Itachi. El ninjutsu es algo maravilloso. Solo necesitas saber algunas señales con las manos y listo. Un hombre muerto vuelve a la vida. Dijo A Oto. Al principio ninguno de los dos entendió, pero luego dijo Shisui. Escuché que el segundo Okage una vez inventó un jutsu para resucitar a los muertos y controlarlos. Murmuró esas palabras, sin siquiera estar seguro de si lo que escuchó era la verdad. A Oto simplemente continuó mirándolos y sonrió. Su silencio fue suficiente para demostrar que lo que Shisui sabía era probablemente la verdad. Shisui y Itachi permanecieron en silencio durante 10 minutos completos, ya que necesitaban tiempo para digerir lo que habían escuchado. Preguntó Itachi de repente. Hablaste de reencarnaciones. ¿Y que Madara y Asirama fueron los anteriores? ¿Tenemos las reencarnaciones actuales? Preguntó Itachi mientras pensaba mucho en lo que A Oto había dicho. Itachi y Uchiha, dijeron que eres uno de los genios más grandes que el clan Uchiha haya producido. Algunos incluso argumentan que eres mejor que Madara. Ahora entiendo por qué. Dijo A Oto. Esas palabras hicieron que Itachi se sonrojara un poco. ¿Quién, quién dijo eso? Solo soy un shinobi de Konoha. ¿Qué opinas de esta biblioteca? A Oto preguntó en su lugar. Ambos miraron a su alrededor y Shisui dijo. Este lugar no está en el espacio-tiempo real. Al menos no en el mismo espacio-tiempo que el nuestro. Ja ja ja, estoy impresionado. Tu mangetio no es en vano contigo. Sí, este lugar está en un espacio-tiempo diferente y el conocimiento aquí está prohibido y solo es accesible para unos pocos. Tal vez te permita leerlos algún día. Esto la biblioteca me ha mostrado cosas que la gente tal vez no imagina que nuestro mundo podría ser así. De todos modos, respondiendo a tu pregunta, sí, las dos reencarnaciones ya han nacido y viven bien. Dijo A Oto. ¿Esta biblioteca es tan poderosa? Shisui pensó, pero al ver el volumen de libros y lo mágico que parecía todo, no pudo rechazar las palabras de A Oto en el acto. Itachi también estaba hipnotizado por la biblioteca y quería saber, pero había cuestiones más cruciales entre manos. ¿Quiénes son? Preguntó Itachi. Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha. A Oto dijo la verdad. Esas palabras generaron muchas emociones en la mente de Itachi y Shisui porque nunca esperaron que el hermano de Itachi fuera uno. La verdad es que Shisui pensó que Itachi sería la reencarnación, mientras que Itachi pensaba al revés, pero que Sasuke fuera la reencarnación no era algo que esperaba. El rostro de Itachi se contrajo pensando en los problemas futuros de su hermano menor. Y luego fortaleció su corazón. Necesitaba allanar el camino para su hermano sin importar nada. Estaba listo para ir a las profundidades del infierno. ¿Cómo mató a Madara, sus peones y los llamados alienígenas? Preguntó Itachi. Shisui lo miró y entendió de dónde venía esto. ¿En la situación actual? No puedes. Incluso con Mangekio, Eternal Mangekio y Rinnegan, sería muy difícil salir victorioso contra los alienígenas. Madara no es un problema. Sus maquinaciones solo unirán a los shinobis. La gente necesita un enemigo común para unirse y, por lo tanto, tener a Madara es una bendición, ya que unirá al mundo y nos dará la razón principal para luchar contra los extraterrestres. Dijo Aoto. ¿Cómo podemos luchar contra ellos si dices que son así de poderosos? ¿Nos tomó tantos días derrotar a una persona, cómo podemos enfrentarnos a muchos de ellos? Preguntó Itachi. Siempre dijiste que siempre hay una vulnerabilidad. Tienes tiempo y recursos, así que empieza a encontrarlos. Dijo Aoto. Itachi siempre se había enorgullecido de descubrir la vulnerabilidad de sus oponentes. Esta sería la misión de su vida si pudiera encontrar las vulnerabilidades de un Otsutsuki. Y será lo mismo para Shisui. Desde que hablaste con mi padre, creo que ya has pensado en cómo salvar al clan. ¿Qué debo hacer? Preguntó Itachi. Ya se había dado una nueva misión y tendría que trabajar para ello. Esto era más grande que Konoha en ese momento y el mundo simplemente se volvió más amplio para él. Habla con él. Él hablará en detalles. Aoto dijo que no quería revelar esto porque estaba seguro de que Fugaku tenía sus propios planes. Capítulo 205. Él te diera por siempre. Aoto no dijo más y simplemente los envió a su casa. Por supuesto, Itachi y Shisui estaban un poco escépticos sobre lo que habían visto y se preguntaban cómo Aoto podía mostrar su tesoro tan fácilmente. Pero pronto se dieron cuenta de lo poderoso que era Aoto. Mientras se dirigían hacia la casa de Fugaku y cruzaban la puerta, querían hablar sobre la biblioteca y había algunas personas alrededor. Querían acercarse a Fugaku sin levantar sospechas, así que no corrieron. En cambio, simplemente caminaron casualmente. Pero cuando hablaban de la biblioteca, su voz pareció detenerse porque sintieron que alguien había empezado a asfixiarlos. Al principio, pensaron que era otro ataque furtivo de Danzo y otros, pero pronto se dieron cuenta de que no era nada de eso, y sólo cuando hablaron de la biblioteca tuvieron este sentimiento. Era una especie de sello sobre ellos. Y lo loco fue que ni siquiera se dieron cuenta de que les habían puesto un sello, a pesar de que Itachi siempre había usado su sharingan para asegurarse de que no hubiera algún tipo de ilusión sobre ellos. Instantáneamente se revisaron entre sí para encontrar el sello, pero no pudieron encontrarlo. El único sello que veo es el que tienes en la lengua debido a tu relación con la raíz, dijo Shisui. Itachi se avergonzó un poco y pronto se encontraron en su propia casa. Al entrar a su casa con Shisui, sintió un tirón en sus pantalones. Itachi miró hacia abajo sólo para ver a una joven quitándole los pantalones y mirándolo con ojos muy abiertos y felices. El corazón de hierro de Itachi se derritió cuando la levantó. Liana, ¿qué estás haciendo aquí? Nisan, mamá salió a traer a mi hermano a casa, respondió Liana, dando a entender que no estaba bajo algún tipo de vigilancia estricta. Después de que nació Liana, ella era una especie de hija de oro de su padre, y al ver que Mecoto adoptó un enfoque de paternidad estricta. Por eso temía un poco a su mamá. Pero como siempre, ella era la niña de los ojos de los dos hermanos, y ellos la colmaron de amor y afecto. Al ver a su hermana nuevamente, Itachi sintió una punzada en el corazón. Necesitaba expiar sus errores. Ve a jugar con el pollo afuera. Iré a jugar contigo después de hablar con padre, dijo Itachi. Esas palabras trajeron felicidad a Liana y ella respondió. ¿En serio? ¿Entonces podremos jugar después de que regrese el hermano? Sí, podemos jugar. Como había dicho Aoto, había estado mirando el mundo desde detrás de un agujero estrecho, y ahora que su mundo se hacía más grande, necesitaba trabajar hacia el objetivo común. No solo para Konoha sino también para el mundo. Necesitaba asumir la carga solo. Pronto, ambos estaban en la oficina principal donde trabajaba Fugaku. Estaba mirando algunos libros de contabilidad cuando Itachi llamó. Adelante, dijo Fugaku. Se sorprendió al ver a Itachi y Shisui unirse. Quería tener una conversación con ellos. Siéntate, dijo Fugaku mientras procedía a cerrar los libros de contabilidad. Tenía curiosidad por saber de qué querían hablar, especialmente de su propio hijo, que se había descarrilado de su camino. Padre, tenemos algo que decirte, dijo Itachi. Continúa, Fugaku adoptó su habitual modo de papá serio y respondió. Fue Shisui quien habló. Conocimos a Aoto. Esas palabras fueron suficientes para enviar varias señales a su cerebro, pero aún así mantuvo su comportamiento tranquilo y serio. ¿Entonces? Preguntó Fugaku, sin admitir nada. Había visto la biblioteca y los secretos que guardaba, y también conocía el sello. Por lo tanto, no había manera de que dejara salir nada, ni tampoco podría hacerlo. Nosotros, vimos la biblioteca, respondió Itachi y se sorprendió un poco de que no sentía que hubiera algún tipo de sello en sus palabras. Esto fue suficiente para que Fugaku supiera lo que habían visto. Respiró hondo y luego dijo. Entonces, ya sabes quiénes son nuestros enemigos, afirmó Fugaku. Tanto Shisui como Itachi asintieron. Eso lo hace fácil. Aoto ayudará a los Uchiha a establecerse en un lugar muy diferente. Un lugar lejos de aquí, o como lo había dicho Aoto, en un mundo diferente. Itachi, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sí, descubre todos los rastros de los alienígenas y elimínalos antes de que puedan regresar con toda su fuerza, dijo Itachi, esta vez con total convicción. ¿Pero cómo vas a planear que el Uchiha desaparezca repentinamente? Preguntó Shisui. Esto hizo sonreír a Fugaku, ya que Aoto ya le había contado todos sus planes. Cuanto más escuchaban, más se sorprendían. Esto va a enojar a Sasuke, se lamentó Shisui. Según Aoto, él es la reencarnación de Indra. Estoy orgulloso de ser padre de niños tan maravillosos. Él crecerá y pronto aprenderá la verdad del mundo, pero para eso necesita atravesar el fuego. Esto será su juicio, dijo Fugaku. Él te odiará, dijo Itachi. Un pequeño precio a pagar por sobrevivir al apocalipsis que nos azota, respondió Fugaku. Esto hizo que Shisui suspirara. Hubo un extraño silencio en la habitación, solo para ser roto por la voz de Sasuke entrando a la casa junto con su madre. Ve, tu hermano te necesita, dijo Fugaku. Itachi asintió y se fue, dejando atrás a Shisui. Estás aquí, así que creo que intentaron atacarte, preguntó Fugaku. Sí, lo intentaron y casi me habrían matado, si no fuera por Aoto y sus amigos, dijo Shisui. Estará en una situación bastante complicada. Ya había atacado a los otros ancianos y ahora incluso a Danzo. Okage-sama no dejaría pasar esto tan fácilmente, dijo Fugaku. ¿Deberíamos ayudarlo? Preguntó Shisui. Fugaku sacudió la cabeza y dijo. No, siempre pueden escapar, y es por el bien de Konoha retenerlo. El dinero que está trayendo a Konoha ha llegado a ser casi igual al de las otras cuatro aldeas combinadas. Konoha no puede perder eso. Él había estado planeando esto. Durante mucho tiempo. Estoy seguro de que está preparado y pedirá ayuda si la necesita, concluyó Fugaku. Capítulo 206. ¿Qué quieres? Espero que pienses con claridad. Tienes manjequio, úsalo sabiamente. Dijo Fugaku mientras Shisui se levantaba y se preparaba para irse. Shisui se sorprendió de que Fugaku lo supiera y sintió que Aoto no lo delataría simplemente. Esto significaba que Fugaku siempre lo había sabido. Entonces golpeó a Shisui. La razón por la que Fugaku sabía de su manjequio era porque él mismo tenía uno. Shisui quería preguntar pero este no era el momento adecuado. Habían discutido mucho en la última hora sobre cómo procederían con el plan que Aoto les había trazado, por lo que necesitaba ponerse a trabajar de inmediato. Mientras Shisui se preparaba para el próximo plan, por la noche, Aoto tuvo un invitado. Hiruzen salutobi. Buenas noches Aoto. Buenas noches Okage-sama, entre. Dijo Aoto mientras lo hacía pasar. Uno podía ver fácilmente la tristeza en el rostro de Hiruzen. No por el ataque a Danzo sino por el hecho de que habían perdido contacto con su otro hijo. Aoto solo había conocido a su hijo una vez y había interactuado principalmente con Asuma. Asuma era el mejor de los dos y era una especie de genio. Aunque Hiruzen los trataba por igual, todavía esperaba que a su hijo le fuera mejor. Se alegró cuando supo que su hijo se iba a casar casi después de la muerte de su esposa. El matrimonio trajo mucha alegría a su vida. Pero ahora su hijo había desaparecido y, por lo que parecía, probablemente estaba muerto. Recientemente también se enteró de que su nuera estaba embarazada. Las noticias y las emociones eran un poco salvajes, pero no tuvo tiempo de llorar porque su amigo había regresado con el portador de graves noticias. Cuando supo lo que había sucedido entre Danzo y los amigos de Aoto, se puso furioso. No dio ninguna orden de ir tras Shisui y este hombre continuó matándolo. Por supuesto, Danzo no quería hablar al principio sobre esto y solo habló de cómo Luana lo atacó a él y a su organización. Conocía bien a Aoto, por lo que participar activamente en cualquier drama político parecía fuera de lugar. Una vez que presionó a su supuesto amigo, la verdad salió a la luz. Por primera vez en su vida, sintió ganas de ejecutar a este amigo suyo. Había hecho la vista gorda ante muchas de sus causas, excepto el hecho de que intentó matar a Shisui, alguien que estaba tratando activamente de cerrar la brecha entre ellos y Konoha. Hiruzen disolvió la organización Road y pidió enviar a todos los miembros de Anbu sin el sello. Y cada sello sería quitado por el propio Danzo frente a Hiruzen. Por supuesto, Danzo protestó y pidió una audiencia con los demás miembros del consejo. La respuesta de Hiruzen fue. ¿Crees que alguna vez querrán tocar a Aoto después de lo que había hecho antes y de lo que te había hecho a ti? Será mejor que te disuelvas y me entregues a todos los miembros. Veré qué haré con ellos y los enviaré a misiones. Esto realmente enojó a Danzo y casi estaba listo para pelear. Pero Unoana le había causado bastante dolor. Y además, Unoana también lo envenenó. Un veneno que no había visto antes. Esto casi lo dejó postrado en la cama y fue pura fuerza de voluntad lo que lo llevó a la puerta de Hiruzen, solo para ser humillado. Pero Hiruzen también necesitaba hablar con Aoto y así llegó después de conocer a su nuera y consolarla. Su corazón se rompió al verla así, pero necesitaba ser fuerte por el bien del pueblo. Lo siento por su hijo. Espero que pueda encontrarlo. Dijo Aoto. La noticia no era secreta, por lo que sabía lo que estaba pasando. Gracias, espero y rezo por lo mismo. Dijo Hiruzen. Aoto le sirvió un pastel para que comiera mientras hablaba. Hot Pie ha sido un excelente pastel recientemente y pensó en servirlo. A Hiruzen también le encantó el sabor. Las cosas hechas por Hot Pie ya eran bien conocidas en Konoha, y casi hacen cola temprano en la mañana. Por la tarde, las ventas casi han terminado. Esto demuestra lo popular que era Hot Pie. Aoto, ¿te metiste con Danzo otra vez? Hiruzen no se anduvo con rodeos y preguntó. Sí. Aoto tampoco pareció dudar en responder. HMM, pero pensé que no te interesaban los dramas y asuntos políticos. Preguntó Hiruzen. No lo hago, pero eso no significa que sea un idiota. Matarlos significará menos clientes para mí y quienes distribuirán mi negocio en la Nación del Fuego y los países vecinos. Ellos ya han establecido líneas de suministro y yo no. No quiero romperlos. Dijo Aoto. Hiruzen se sorprendió por la respuesta. Esperaba que Aoto hablara sobre cómo debían mantener la paz y la tranquilidad e intervino porque se preocupaba por Konoha. Pero no, este tipo todavía solo estaba interesado en el dinero y en cómo estaba pasando dinero a través de Luchia. ¿Eso es todo lo que te importa? Preguntó Hiruzen. Los humanos mueren y renacen todos los días. Un día, moriré y dentro de unos cientos o miles de años, dependiendo de lo famoso que sea, seré recordado. Mis obras se convertirán en polvo y todo el juego de poder que eres. Jugar en este momento simplemente se convertirá en cenizas. Quiero vivir mi vida aquí sin ninguna carga, así que para responder a tu pregunta solo me importa mi lujo y mi vida libre. Dijo Aoto. Hiruzen también había escuchado esta opinión la última vez, pero no prestó mucha atención. Pensó que Aoto solo dijo esto porque se estaba poniendo demasiado filosófico. Uno tendía a pensar que si una persona alguna vez alcanzaba una sensación de paz en su mente. Pero ahora pensaba diferente. Si a Aoto nunca le importó su legado, ¿por qué se esforzaba tanto por conservarlo? Fin del capítulo 206.